Pa' comprar, sí. Pa' tomar unos pies en la plaza. ¿Cómo dice? Oh my gosh, 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 oh my gosh. Oh my gosh. ¿Qué? Soy yo. ¿Como empezó? Tengo que empezar. ¿Tengo que empezar? ¿Cómo? Tengo que empezar. Tengo que empezar. Tengo que empezar. ¿Por qué mi camión no llega hasta donde ustedes? ¿Dónde están? Están más largas Ay, mala mierda, coño Ah, están circulando con el post Con el post Le voy a poner a la parte del auto entonces ¿Qué hermoso tema, huevón? Sí La verdad es muy inspiradora Era mi novia, huevón Se lo voy a dedicar Con amor Con amor Se lo aprendió Ah, en serio, en este lado también hay otro poste, boludo No, no, no No, no Deja, ¿dónde estáis? Sí, sí, no Es el error que yo en ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Due en un murder! Establemente conozco, el bomba del hecho sobre el cuerpo. ¡Pues rebejtirme un golpeo! ¡Joy, no, f***ing discordé. ¡Jie Skywalker! ¡Martín! Mi lastbits de greb! Comen a una chata de... se revolucionó Dani no Leal en esta ciudad te pasa acá una foto desgraciado ah quien me sacó una foto no si estamos parados acá porque nos gusta estar acá esperándote a vos si no crees que habían sido pintado el camión si es raro no te acabas poniéndome lindo para la foto peinándose los peros en los jetes dale boludo la mitad de la cabina no 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 foto guacho quien es el encargado Alan dale saca foto saquen la marcha atrás por favor bueno dejen la puesta nomas no hay problema gracias gracias ahí está que no entiende listo vamos que ganan que me va a tirar ahí un documental parodia de los minutos en la que el cuelo pase hola 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 al momento en la prueba y si si perfecto la cuchara casi no mató la cuchara no los veo en la cuchara en la cuchara en la cuchara en la cuchara Mira, mira, mira ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien que te pase la vía? ¡Todo bien! ¿Cómo... ¿Lo viste esta? Dije, lo voló Se salió volando, ¿no? Se apareció de golpe A medio tiempo activaron, que no chungué salió volando por el aire Dani, voy por ti, perra ¿Dónde está? Allá nomás que más adelante nos vamos a encontrar de vuelta, pa ¿Hola? Hola Adiviná con quién ando Con quien ando Con Rambo Viene ahí boludo Me lo encontré recién Anda tirando unos tiros en el euro ¡Ahhh! Guarda Dani Guarda Le hemos mandado Celera guacho Ahora sí Me voy a la mierda No te la puedo creer boludo No te la puedo creer boludo No Te ganaste la lotería No Te cagaste No Ahora es Susana Jimenez No, 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 no No Me está jodiendo este chão boludo El boludo que está en lado mío No me pasa boludo Uno baila como yo No Tiene alto lado el disco de esta rovesa No me pasa Frená vos y después de dejar que se meta en algún lado y lo pasa No, no, porque anda fuerte también lo que quiero ¡Ahhh! Madre mía Pero no anda tan fuerte Entonces anda más fuerte que pasarlo ¡Meğer opened China! Pero tengo la zona adelante ¡UY se mató! ¡Me tiramos de esta mano en cima! ¿ SCP? ¿Por que si era un enfermedo Romer? Ú eigenlijk que te ha bajado Hola Ja jajajajaja Wow No se que me vaya a conocer Hola No lo si Disculpa ¡Ali, mantene la banquina, mantene la banquina! ¡Auto, mantene la banquina! ¡Vamos los tres! ¡Se me ha apagado un camión! ¡Se me ha apagado un camión, no se me ha apagado! Ya lo choca al que tiene en la derecha y al que tiene en la izquierda ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Voy a fumar! ¡No, no, no! ¡Voy a fumar! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡No por ustedes, eh! ¡Por el otro que vino a poco al lado! ¡Voy a los chicos que adelanten la banquina! ¡Voy a fumar! ¡Voy a fumar! ¡Voy a fumar! ¡O jetzt lo van ahí! ¡ Zoo, ven a fumar! ¡ Obi, don ¡ baggage te empiezas! ¡Eres GoPro! ¡No,oscunda, escunda! Maldito Cuidado que van muchos camiones lentos y con cargas pesadas La derecha Van tiradas en medio Cuidado que van a venir para la derecha ¿Qué haces? ¿Qué es lo que haces, boludo? Todos están parados ahí ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Conch a su madre! ¡Pero que vaya a no ser uno de quienes hacen mierda, boludo! ¡Porque estoy re loco, boludo! ¡What the fuck?! ¡Qué pasa acá?! Dale, dale, dale fácil, 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 fácil Cuidado con lo que va acá adelante a la que va a trolearlo Vale ¡Uh, uh, uh, uh! ¿A qué pasa, papá? Se determinó el truco porque no me lo estaba Yo estaba en un viejo acá en el sitio Tanta ruta que hay y pasan por aca y quedan Si lo hagan Que nosotros podamos, lo tenemos permitido Esa no Esa es nuestra única ruta Es un Volvo con medio parecido color fuego El que tiene El que va ahí adelante, que me trolleó y me sustituyó así Es que me estás jodiendo ¿Quién? Es que la juncha es raro No sé si frenar y... Anda re fuerte como la alcanza al toque Cuando la alcanza empieza a andar con el toque La otra tuya, ¿no? Ah, el escaño que estaba al lado tuyo, pues es Ah Acá hay uno de los que te caen a la mujer Eso Sí Mira, hijo de la puta Yo voy pa'ca Yo voy pa'ca Yo voy pa'ca Una ola de color izquierda Una ola de color izquierda ¡Para bonita sin nota! ¡Uy! ¡Uy! Me mató otro ¡Nooo! ¡Míralo! ¡Narga! ¡Narga! Cuidado al auto No te vale hacer... Que están llegando a Opsala, ¿no? Sí, vamos para Opsala ¡Narga! 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 El otro hijo de puta que venía con él, viene por ahí, boludo ¡Mmm! Fue muy enojado ¿Vos solo? ¿El otro se llama... ¿Alto, Adrián? El... El link 890 Maturáis, creo que es ¡Ay! ¡Es el que está acá! ¡Ua! Vete que va delante del auto ahí Vete a la derecha Uy, cometí el auto encima Cuidado, cuidado, Tony Qué mierda Voy a dejar acá el garrote ¿Vamos a qué? Sí Creo Está volcado Está volcado Está volcado en el suelo Espero que no me baneen ¿Dónde está el botón está volcado, boludo? Sí, el tecmo específico Me dejé volcado en el lado y con tomada Ah, mirá No, no te espero acá Lo estaba pasando con la banquina y me tiró también en el suelo Voy a dar el punter con vos Mi padre no tiene fecitos yo Perdido el partido El macho va con un maestro Creo que el macho de los dos grandes No, el que iba trolleando con él se llamaba Arte ¿El chubito? No Que están todos camiones o camiones diferentes No, cuidado, cuidado adelante, cuidado en el frente ¿Dónde se uscita? Qué mierda de gente, ¿no? Sí, la verdad es que sí, por eso es traigo tanto y... ...y... 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 ... ... ... ... ... Otra vez 890 Otra vez No, 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 no. No, 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 no. Me quiso chocar, boludo, le tiró un guardado y lo pasé por el otro lado. ¿A dónde está el 890? No lo veo yo todavía. No, el 890 está atrás. Atrás. ¿Vos estás delante mío, boludo? No, yo estoy atrás tuyo. ¿Atrás, mínimo? Si. ¿Dónde estás vos? Atrás tuyo. ¿Cómo que atrás? Atrás tuyo estoy a 400 metros, creo. ¿Vos estabas en la ciudad? No, yo cagué partida. Estoy pasando recién la salida de Malmo. Vos ya la pasaste. Recién en el peaje, ¿no había uno? El 890 estaba más atrás, en la ciudad anterior. Ah, no, no lo vi entonces. No importa, vamos. Ni el amigo estaba entre vos y yo. Estaba, porque ahora entre vos y yo no hay nadie, biche. Solamente nuestros corazones unidos. Un momento homosexual de la tarde. Por detrás, por detrás. Pues mierda. No, no. Este me parece ojo de la prima, pero ahora estoy muy apretado. Jajaja. Cuéntale. Dime que baila el mundo. ¿Pero qué? ¿Que está donde brinda? ¿Por qué? No sé, yo. Cuéntale. ¡Uhhh! ¡Uhhh! Cuéntale. Sí, bailando, cuéntale. Que se me cuesta. Sí. Así que me atentaba. Cuéntale. Sí, la misma está. No enganchar parejas, pero sí enganchar datos sexuales entre gente que anda sola. ¿Eh? O en pareja. ¿Qué cosa? No me escuchó antes nada, no era lo que dije. No, no. Yo soy de... No le voy a hacer pareja, soy de hacer... Hacer que la gente se encuentre para hacer actos sexuales. Tanto gente sola, como gente pareja. Estoy muy bueno por eso. Es tipo un chico no, pero... No, me jode. No, chico no. Juan, que se dice. Sí, eso. Es chico, ¿no? Ah, eh... Un 840. Un papito. ¿Eh? Un papito. ¿Un papito? No, Juan. 840. 840. Sí, lo voy a ver. 840 es la canción que me dio. No, pero tuve. Bueno, sí. Sí, en la canción también. ¿Qué sale vos, guacho? No es que es eso. Motialo, boludo. No, lo voy a ver. No voy a la mierda, boludo. Ya ve que problema me hago. Llegó y se reí. Está en la pista. Tata suerte. infermercando Felipe justo la ubura. I pork one de pesca el imagino. Y esa ctera el imagino. czyntalé. Cuentale. 889 ocu�� un imagino. Cuentale Cuentale. Tu estás removiendo la aburra 消igo o construido. ¿Las bisca- Pues voy pero... ¿Qué pensar? ¿Cuey estás preparando o? ¡Morre tosto! ¡Morre tosto! ¡Morre tosto! ¡Morre tosto! Manejando ahí corte de la anzara, ¿has visto? El vientre. Sí. ¡Cuéntale! ¿Qué es cuando estoy bailando? ¿Por qué? ¿Quién tendré? ¿Quién no lo quiere? ¿O qué? ¡Morre tosto! ¡Morre tosto! Se hace que lo talo chulo ante la mano. ¡Morre tosto! ¡Morre tosto! ¡Morre tosto! ¡Morre tosto! ¡Morre tosto! Y al ritmo de las palmas, Alan mueve el toto. ¡Las palmas, yuches, humanes! ¡Morre tosto! ¡Morre tosto! ¡Ahh! ¡Morre tosto! ¡Morre tosto! No hay bailo, no hay piquetón. No, me canceló la carga. ¡Hijo de puta! ¿Te pasaste velocidad? No, eh... le cambio el color y... supuestamente saltó que había cambios en el fuego. Ah, pensé que te había cancelado el tronco, jol***. No, no, no. como se supone que siga abierto Siga abierto Siga abierto TRAICIONERA MENTIROSA dale pelotudo que yo voy a la apertura no, no func ah si? ahi vengo que paso hijo? el pincho igual yo no veo ni la gente cuando carga de frente boludo calcula yo tampoco vamos a una velocidad impresionante no casi 100 kilómetros por hora ah y es re fácil no 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 que todavía para mí no está salimos una para-americana de la mano lenta que bajas el puente bajas a la ruta tenés la mano lenta y de la mano lenta se hizo pasar el carril del medio Se pegó al auto Y de ahí pegó un volantazo para pasarlo No Boludo, yo venía en la parte de atrás Yo me golpeé el brazo Y la cabeza contra el vidrio Agarré y me puse el cinturón de seguridad Y la miré y le dije Oje ¿Vas bien? Barré la banquina y me voy a jugar el auto No, 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 estoy bien, estoy bien No, boludo Nos abarró un cabazo los tres Impresionante Encima Imaginate lo que fue ese volantazo Que el auto como que se Parecía que se levantaba Es un peligro Alan, tenéis que agarrarla y darle una buena No, 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 no No, 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 no Vaya Alan, quedate en tu carril Alan Tienes que clavarla a mi primo boludo para que empiece a prestar atención a la luz ¿Para qué? ¿Para la pata? ¿Tú crees que la enamoré? No boludo, para la camprena ¡Ah! ¡La que se me cae mal! La va y después le decís, esto es lo que manejas para el orto Cuando vaya manejando, ella note que va manejando malva ¡Ah! ¡No! ¡Cierto! Tengo que... Le voy a comportar porque si no me van a aclarar ¿Qué haces, querido? ¿Qué haces, perro? Tranquilo, perri ¿Qué te lo escuchas? ¿En qué andas? Música Música Música, pústale Tengo que borgar una nueva para hacer ya la carga de esperarnos ¿Qué ves? ¿Qué, ñoma? ¿Te venís y das una ruta con los ocro? Tengo que borgaron con la palco Anandá, arriba Llegó Dani, lauta y el choc Cuidate元én Si, si, Alan y yo también ¿Dónde está Domzala? ¿Nos vamos Domzala? salimos del hotel ¿pero ya salieron? no, no salimos no se, Gabriel hijo de puta eso lo ve bien, hijo de puta pero a mi en el espejo no me ve, ¿no? sobre este, es que estaba poniendo teléfono le entré y le pegué a todo, uno de encima aguantá, aguantá, aguantá ahora vamos, ¿a quién le tengo que estacionar? si, niño ¿serio? ¿cuera? hagan volcador, foto, foto, foto porque está conectado con el modelo tiene que apagarlo en la configuración del Play 4 no, apreté el león en el mail en el mail todo para la derecha yo sé que había pasado, Alan porque me había quitado la carga que palo rico que me ha ido había puesto mal en el nombre de la empresa como así claro, en vez de poner cargo trans puse cargo trans trans y sol para qué querés que la clave a tu prima contame para que la siente cabeza no, para que cada vez que vaya manejando para la mierda recuerde si manejo mal me van a clavar bueno, manejo bien y si le gusta y si le gusta se van luchando de todo el mundo y bueno la única cosa que vas a tener que decir que la gente sigue clavando manejaba bien se vuelve un asesino al volante y después que hace la verdad tenés que ir a visitar al penal que va solo a volver 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 En una hora empieza el combo, mira, hace un viaje más. Sí. Para la carrilita en roche y vamos. ¿Dónde están? Yo estoy acá esperándolos en el hotel. Yo estoy agarrando la carga en Norfoot, en frente del garaje. En frente del taller, que diga. Si me aguantan muy con ustedes, pon a Uppsala. Si están en Uppsala todavía. Sí, sí. Uppsala Kieper. Hoy voy. ¿Me aguantan? Ay, Dios mío. Bueno, eh. A ver si a alguien le gusta esta música. Che, Alan. Te mandé algo por privado en el Discord. Hola. Hola. Ah, pero ustedes en Europa 2. Sí. Sí. Yo ya estoy en Europa 3. No dejen. Mi hambre para todo. Torneta. Hagan la roca. Hagan la roca. ¿En qué server es el combo de ahí? Europa 3. ¿Qué pasa ahí ya? ¿Pero que le gusta Mauro? Ajá. Vamos a cambiarle el color porque si no... ¿Por qué Europa 3, Mauro? No, no sé por qué Europa 3. No, no sé por qué Europa 3. ¿Pero por qué te gusta vos? No, no. En Libesco me gusta. No, no sé por qué. A mí me gusta la prima de... qué fe. qué ventana, por qué. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Salud! Gracias. ¡Ay, son tijeras! ¡Jajaja! ¡Te lo arregla, Dani! ¡Suscríbete! ¡Dame una pequeña música! ¡Dame una pequeña música! ¡Voludo! Iba hacer un soporte para volante de mierda este y no le hice nada y me cansé las piernas Ponete unas almohaditas Porque me quedo muy alto el hippie si le pongo almohada No sé, loco, buena ruta. No sé, estoy saludando acá, te gustudo. Vamos, Rambo, dame más. Este Rambo, no sé por qué carajo que hizo ir a Catania, boludo. Esos son tus amigos de mierda, boludo. Aguantá, boludo, ¿qué te hizo? ¿Qué onda, boludo? El chico que estaba todo el día jugando al Euro, estaba en la empresa y ya de... No sé, ¿cómo que no decía? El kilómetro estaba todo el día. Y después se fue, sin dejar un partido. Un kilómetro ahí de regalo, ¿no? ¿Quién se fue así? Por lo menos no se te falle el blue como tu amigo Eduardo, boludo. Sí, sí, sí. Ese fue el que va, amigo. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¡Ah, puto! ¿Cómo es el termo? Escucha. ¡Ah, chanete, Aile! ¡Sobre, mamá, yo la madre en el, Aile! ¡Ah! ¡Ciatran! Vamos a descontrolar ¡Taco Gasol! ¿Nos vamos? ¡Eeeey! ¡Buena ruta gente! ¿Dé? ¡Dani! ¡El Interpoiler! ¡Dani! ¡Cabezas termo! ¡What?! ¡Maria! ¡Maria! ¡De Colombia! a la cucha de tu hermana, boludo esta demasiado Rambo, casi había que frenar me gusta tu spoiler, bola hola, hola, saludos dice que se esta preguntando que le paso, que pasa a Dani si, si ah, si, no, me preguntaba a mi eso, por eso que esta muteado, pero te pregunta a vos que que onda si, 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 ahi le contesté me esta escuchando por lo del spoiler que tiene ah vamos cuando aquí quieran cuando diga ingeniero desarmista ché Alan, las ultimas dos fotos que te mande que fotos? te mande mas fotos whatsapp esas dos son amigas con mucho derecho derecho para aiso o derecho para aiso? derecho conmigo tanta suerte serio? son mejores amigas desde la primaria la segunda la segunda nooo la primera ah barbie si queres pues te paso el bug de fotos que le hice no 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 para que? para castigar? a mi te deletes un rato no 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 a mi no me gusta la foto que me quede reclipada la foto en la retina aonde va a bolude? a boes una dani si queres tambien te mando adonde se fue a dani? no se, volo para el otro lado a quizá el primero que usted ah, porque él agarra la otra todo recto solo en la ruta de Greco cuando nosotros subimos el no pasa los 140 y a mi ya me la hizo vos sabés que tiene un problema en serio en serio Alan la última vez que está chocando bastante tiene un problema es que me estaba concentrando el pelote con la prima ahhh dame yo estoy chocando mucho la suerte la amiga la prima que estan que es flota, estan mucho mas buenas que la prima mi prima tienen amigas son muy ricas querés escuchar una amiga rica? mira que es tu prima que me aprueite la barba era lo que tanto le atraía de mi la barba hay que mostrarle fotos a ver que dice ahora pero bueno, para mi te queda bien la barba decíle que le había pasado acá un apego dale no la vi al espejo no, bailan la cuncha de femora es muy linda la cuncha de femora no, 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 no andre mia, ¿está Héctor por acá? si, es por acá mira Héctor, ¿cuándo Héctor? se conectó al pelado del transportador ¿cuándo el euro? no sé, no puedo ver el euro ¡Héctor, te saludo Mauro! ¡Héctor! ¿estamos bien? ¡Héctor, Héctor! se me tiene que ganar yo los saludos ¡Qué par, saludo uno! jajaja, no es Héctor ¿cómo estás loca? ¡Todo bien! ¿Qué par, Héctor? ¡Qué par, boludo! ¡No me suena el caludo! ¡Hélly! Jajaja ¡Ah, bueno! ¡Cuanta nomás y hazlo conmigo! ¡Jajaja! ¡Está brudiendo usted ahora soy todo para ti papi! ¡Ay, gracias mi vida! Muah por Dios ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué pasa loco? ¿Qué salieron? Si ¿Sí? Si Vamos para ahí ¿Qué ha pasado Dani? Si Vale Ahí voy Ate de reto 185 187 What? 188 Vamos al corte va bacho Vamos mira como va esto bacho 187 No boludo Un dispuesta ¡Tienes válcancer ruta más seguido que un bohuacho! Están bandas fuertes Si Yo no sé creo que tienes el golpe El golpe ese Levanta igual que Rambo En la ser como decimos Que va delante de delante Alan, que onda Alan? 188, los dos venimos Cerrarte, cerrarte Que venga atrás tuyo igual ronco Si te vi la vida, te vi la pena Esta espada burbija El gato del aire Que pasa Alan? Nada, estaba cometiendo el segundo lugar en la parte Vola pa atrás Vuelve el auta boludo, siempre diciendo en el tren, en el tren, en el tren, en el tren La verdad que al lado, siempre al tren se lleva la otra boludo porque el tren es muerto Che... Ya se están preparando pa' el combo? Están llegando pa' el tren, en el tren, en el tren Van a llegar a las 9 y van a estar haciendo la carga Lo malo es que no lleguen tarde Heeeeh Heeeeh Te pusiste la boca? Así mamá, así mamá lo digo Oye, que te crees que son? Alas boludo Te vas a hacer las cargas, vamos a hacer la... Las cargas las vamos a hacer 9 y 40 Corta Saludos gente, buena ruta Buena ruta El abuelo, mirá el abuelo ¿Qué es ese abuelo? El abuelo Ese de Tear No tengo ni idea Ese es Edu, buena ruta loco Saludos, transporte de voto Edu Edu de Tear El alzache Dragon Slayer Aguantá ¡Eh! ¡Martín Martel! ¿Cómo andá? La deja de tu madre, Mauro ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Abajate! ¡Pegue el caballo de mi vida, boludo! Un grito que pegaran Y vos, ¿por qué no lo tenías haciendo como yo en el disco? Che, me encontré con Martín Martel recién No, ya no te escuchamos Ah, pensé que me había embusteado Martín ni una... Nada, 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 ¿no? Alan ¿Eh? Martín nada, ¿no? Martín Martal Sí, nunca... Nunca dijo si va a entrar, ¿no? No, nada, no No Madre mía, güey ¿Ese es el Martín Martal que estaba en Expreso Argentino? Sí, el cabrón de Negruca ¿Qué te pasó, boludo? ¿Qué te pasó, boludo? ¿Qué te pasó, boludo? Suenaba como... ¿Qué te broca del día que los bolivianos se los metieron allá? No sé qué No, yo decía por Lambo, boludo Dale, dale, te espero acá Hay un cabrón de encerrado que nos carga con la... Ah, diga, patrullero ¿Qué se puede ver en el cabrón de Dorado? ¿Cómo se llama de color rojo? Lo que... Aperísta lo escuché, Nico Que... No tengas miedo, Héctor ¿Qué pasa, locos? Si morimos, morimos los dos ¡Morimos los dos, perro! ¡Aguanta! Ah, ah, ah... ¡Ay, lauta! Acelerá lauta porque te cojo. Hola 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 Somos una banda Si Si Recuerda que va un convoy ahí De no sé si no que sé Nooo Somos los piratas No le muero No le muero A la mierda ¡Eh, Martín! ¡Eh, jejeje! No caso ¿Está Martín acá? ¿En serio? ¡Oh! Me choqué con el pirata ¿Estás Martín? Si, hola, acá estoy ¿Qué se, Martín? ¿Qué se, Martín? Enrique, ubicate ¿Qué se, lo que es yo? Me crucé en ruta Si Se me fue el mouse para la mierda, boludo Y se me corrió toda la cabina Estás ensalpado, me hiciste pelota, boludo ¿Qué onda? Barra fix, carro, barra fix Todo bien acá Yo ando corriendo acá con un loquito conocido ¿Corriendo le van a andar? Si, siéntase, ochenta y ocho, vamos En contacto ¿Qué es lo más? ¿Morrás? ¿Qué onda Martín? La camaradería Ah, una locura Igual, hay mucha gente de vacaciones, sí Ah, mucha gente está cerrado, está cabendo, ¿no? No, está poca venta, sí Pero igual, se lo voy Si, lo necesito, ¿cómo va? Jolla, boludo Ahora estoy descansando Jajaja, estoy haciendo una ruptita 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 Ah, bueno Jandrani No, no, no me anduvo No sé qué onda Se me crashaba el fuego ¿Ebro? Si Se me crashaba Me puse a hacer directo de Ebro Y... Y empezó a crasher el fuego ¿En el monte o en el segundo? En el monte, en el monte ¿Verdad? Si ¿Será porque lo abrí y no pegué en GL? ¿Puede ser? No No, no Pero nunca Nunca me hizo drama El OBS con el Ebro Nunca Tirate a la cucha de tu mano El juego para... El juego para que funcione bien en el monte Entonces tenés que abrir primero en el single ni en direct Y después, porque voy a entrar al monte Y ya se sigue abriendo con los direct Claro Claro Ve, yo lo abrí y no pegué en el tos Pero... No sabe nada En el mareo 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 Claro Si, habla como robot también Eso es que está hablando Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto Uy, la venta ya me va 8 FPS ¿Qué onda? 8 FPS ¿Qué onda? Casi se la pongo a un flaco Sí No se ha pegado esto Ya se ha pegado El de traba El de traba El de traba El de traba Es una mierda La madre Seguramente fue eso El de maurino OpenGL ¿Qué es el OpenGL? Un lanzador que tiene negros en el single Si Lo tenés que... El primero que me apetece Claro Hay que ponerlo en... 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 ¿En serio? Están jugando en el canadien ¿Alguien a mí? Si 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 Joya Y me compré en la placa de video nuevo o no? ¿En serio? Si Hola Si Hola Si 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 ¿De cuánto tiempo? ¿Que te subes una cámara? De 2 gigas ¿Sabes qué? Antes hubo un video en calidad alta 720 o 1080? No, 1080 ¿Está bien? ¿Me dijiste que intentaba dormir? Sí, en speedy, pero no en este Ahora contraté otro servicio ¿Ah sí? Claro, hola Tengo un intento de satelital que es el único que llega acá a Mendoza Bueno, a la zona donde yo vivo es Mendoza Es muy bueno Qué bueno entonces No, ese video tú hiciste cuando se subaba, parece que el tipo No, no, sí, ese juego lo compré para mi hijo Yo hice el intento de jugar 2 o 3 veces y nada que ver ¿Le caer en el tiro por tu lado? No, nada que ver No, nada que ver Yo jugaba al... ¿Cómo que se llama? Al Point Blank Que es muy parecido, pero... Nada que ver, o sea Nada que ver al contra Y... Y... Que eras un maestro No, no me supongo No, en este no... No le agarro la mano Igual que el Fortnite, eso Fortnite, Fortnite... No le agarro la mano No le agarro la mano Que crumpo la... Un arco verde Nosotros estamos por Asim, podemos llevar las 9 ¿Que te venís o que tenés que ir al tren? Si, estoy Ehh, si estoy Ahí el mendijo que está la gris Papá, Dale la 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 Sí, qué Dime no Cómo se llama este que era amigo youtuber es un crimen que es Emiliano Calay eh cuate dijo ayer Andy que hoy hacía un como y que no se que, si queríamos ir y que no había ningún pedo si vos creí oh pedazo de la trolla es que cuanto menos gente me cruzo mejor y que onda con el espresso che, todo bien Alan estuvo hablando con los chicos yo la verdad estoy desenchufado del Euro Martín me preguntaban que paso que no se que yo de diciembre que dejé de jugar al Euro y hoy recién me conecto y estoy un par de horas largas si yo tambien después que me fui del espresso si que pasa Martín como te fuiste eh? yo estaba de acuerdo en algunas cosas viste así que te tenia la vida jajajajaja lo que pasa es que todo caía sobre mi viste entonces si a lo mismo que me paso a mi medio que me saturé y te dejó un poco esto es saturar la mierda pero que, ¿todo bien con los chicos o más o menos? más o menos, o sea, con todos los chicos todo bien, pero con Andy y con Christian son muy volados y son los dueños de la empresa entonces no, no va ¿no sabe nada de TBI? mira, TBI dejó de existir yo veo gente, yo también veo gente eso bueno, yo por lo que sé, no está más TBI 5 personas distintas salvo que esté este pibito pero Seban no está mal no, Seban no está mal andaba a vacaciones, volvió, me deliró a mí y no le di pelota y después me dijo más nada si, me deliró a medio, a medio, a media empresas si medio euro a todos los latinos si, o le daste Steam offline puede ser lucho ahora a mí ni siquiera me nombró, ¿viste? si no sabe que se va, se caga, se caga igual al otro, bro, ese es el leíto ¿quién reportó la publicación? esto recién lo llamaba yo también la reporté la publicación yo no, yo ni siquiera tengo el grupo ese nunca aceptaron ¿qué onda con las empresas? las empresas latinas tranqui, ¿no? tranquilo no pasa nada si, hoy se enojó uno por una pelotudez y lo calmaron todos jajaja yo tenía un gatito, viste, para regalar le puso, alguien quiere un gatito que sea el capitán, que no sé qué si, si le pongo yo un gato animal o un gato hembra mujer, le puso jajaja pero te jodiendo, ¿viste? para reír los gatos y he hecho se nos jure mal, boludo que estoy hablando de la vida de un animal que no sé qué vos te pensás que es chistoso yo ni siquiera le hizo el mensaje, viste y le calmaron todos los otros y dijeron, che, pará, regatate es un chiste, no no te dejo que lo mate ni nada, gatito que mal pensado vos, Alan, boludo ¿cómo vas a andar ofreciendo? jajaja 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 Me importa poquito y de la mierda Ay, me he chupado en huevo El señor tiene que agarrar y decirle No me enteriza No me enteriza No me enteriza Le ve Pero era de pedo La ocho y media huevon Ya llegamos, faltan 200 kilómetros Vos tenia una rutina Re linda para hacer ahora En directo y al final la estoy haciendo Solo Al final amigo, vas a Hacer la... Convoy con nosotros ¿Quién yo? Si, bueno Si, Alan Yo llegue tarde Pero quien era el que ofrecía el gato No se como se llama, oido Ahora quiere el gato este Dice que lo mando a una escuela Que se yo, boludo Y el duce, viste Pero depende Si es un animal O un... No, si Eso ya lo entendí Pero... Pero quien es el tipo No se, boludo Se que es G71 Pero es del grupo de EAST No es de la empresa No, no, no No, no, no Ah, pues yo respondí ese mensaje Enseguida de la empresa Que cantaba por un perro Si Y bueno Despues puso la de la escuela Que no entendí por qué Lo puso Pero también mandó el perro A una escuela de perros No, 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 no Pensaba que era de la empresa No, no Pero lo que tiene, boludo Ah, ni puta idea tengo yo Creo que es de logística argentina Y si no de logística argentina, no sé Anda hay gente ¿Alguien conoce Agromex? La empresa Agromex en el euro Agromex Sí, parece que sí, ¿por qué? Recién me cruzaron los locos ¿Dónde carajos son? No tengo ni un poste de... Agromex de México, boludo ¿Sí? ¿Por qué no se aparecía? Le costaba tanto el español, boludo Juliado Papá que era un chino que vivía en México Hay gente que vive en Estados Unidos Que habla latino, boludo No te cruces, no te cruces Hijo de revil, puta No me cruces, no me cruces, tranquilo Tranquilo, tranquilo Hijo de intrusión Ah Que calajo, ¿cómo ladran los perros? ¿Ustedes escuchan? ¿Eh? Boludo, día por medio tengo que bajar corriendo a separar las perras con mi hermano, boludo ¿Los cachorros? Dale Mañana te mando aquello No, jodas mañana, boludo ¿Querías un perro ahora? No, quiero la foto ¿Lo vas a venir a buscar ahora si lo querías? Haceme ahora a tallar la pancha Mejor da, mañana te mando la foto, entende Si no, va a venir a buscar ¿Cuántos cachorros tienes, Mauro? ¿Eh? Mauro, ¿cuántos cachorros tenés? Me quedan dos ¿Qué son? ¿TP o...? Sí, sí, son perros Hijo de Cocker cruzado con la hija, con el hijo de la Cocker Pero la Cocker, pero el hijo no es Cocker Pood ¿Eso que está hablando? ¿No era del Collie? No, el Collie ya lo entregué todo Ah, yo quería los cachorritos del Collie, boludo Ah, encima exigente, ¿o te parece? Sí, sí, yo tengo un coque de la cámara, ¿qué quiero? No, no, no No, no No, no, no No, 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 no ¿De dónde sos vos, Mauro? De la isla Ah, ¿era de González Catán? No, más lejos González Catán Ah, ¿González Catán iba? Sí Virrey del Pino, a tres kilómetros de González Catán Bueno, te averiguo a ver si uno quiere Porque a mi hora me trajeron otra vez a la canicha Así que no Y mi viejo no quiere más cachorros acá Así que Pero no te averiguo ¿Qué pasó? Ah Eh, y bueno, la canicha es la perra de mi prima Y ahora mi prima tira un gatito Volví Hola No, no me entendiste Hola Sí, también lo atendí Pero no está igual Me cagaste el chiste, pelotudo Ah Otra vez también, no me acuerdo de quién le cagé el chiste Eh Creo que había sido Ñoma que puso Ñoma se agregó a mi abuelita, algo así ¿Viste? ¿No? ¿Te acordás de ese grupo? Yo no lo he Me gusta había sido Pero lo subieron como un mensaje común Y alguno se iba a confundir ¿Viste? Como que Che, Alan Ahora dejaste el convoy con este El video que te mandé, boludo ¿Lo viste? No, todavía no lo vi O sea, vi que me mandaste el video que no lo vi ¿Qué? ¿Querés que lo ponga de música? Es un... Es una parodia, pero se puede escucharlo más bien ¿Pero vos querés que lo ponga conmigo? Sí Para que lo escuchen ¿Pero si puede... Que usted es la gente de... ¿Algán también la puede ver esa? ¿Cómo? ¿Me puede afectar cerebralmente a alguien? Eh, no ¿Cómo te va a afectar cerebralmente? Te va a... Te va a hacer cara de risa Es la...